Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en los departamentos Moto, en Piamonte, Querétaro. Les quiero mostrar este departamento que está totalmente amueblado. Tiene una recámara, sala, comedor, cocina y baño completo. Y ahorita les voy a mostrar todas las amenidades que nos podemos encontrar aquí. Aquí viene amueblado como lo ven ahorita, totalmente decorado y con todos los accesorios para que puedas tener una estancia completa sin tener que mudar más que tus artículos personales y ropa. Tiene la zona de la sala que ya vimos, aquí el comedor para cuatro personas, su aire acondicionado. De este lado vamos a poder ver estos ventanales padrísimos que nos permiten disfrutar de una vista maravillosa que tenemos aquí. Está increíble esta vista. De este lado tenemos también un mueble donde podemos guardar botellas, copas, etc. Y tenemos aquí a la mano la cocina. Aquí está el refri que tiene dispensador de agua, está bastante grande, le cabe muchísimo. Tenemos el horno de microondas que tiene los temporizadores de numerito normal y multifunción en la parte de arriba. También está la estufa que es marca Mave, tiene su horno y en la parrilla tiene seis quemadores. Además viene con su comal que es de dos quemadores, el que podemos poner para calentar. También está la licuadora, la tarja que es de dos charolas. En toda la parte de arriba tiene la cubierta de granito y en la parte de la base. Eso está padrísimo porque cualquier salpicadura no te mancha las paredes. Y también la cafetera y el dolce por si queremos hacernos un rico cafecito. Entonces viene muy completa esta cocina. Podemos encontrar todos los accesorios para que podamos utilizar. Platos, vasos, tazas, cucharas, cuchillos, tendedores, todo, todo, todo lo que ocupa una cocina. Incluso este para cocinar que serían las cazuelas, etcétera. Ya las encontramos aquí en este departamento. Aquí es el área de la lavandería y vamos a encontrar una lava secadora. En la parte de aquí arriba está un calentador de paso. Súper bueno porque calienta muy rápido. Este mueble donde podemos guardar nuestros artículos de limpieza. La zona donde están los fusibles, etcétera. Y en estas puertas vamos a encontrar el baño completo. Tenemos aquí la regadera con cáncel de cristal templado. Es una regadera cuadrada. Nuestras ventanas que nos dan iluminación y ventilación natural a este espacio. El lavabo que está también sobre una placa de granito y el doble use. La regadera es bastante espaciosa. Y tiene este monomando. Vamos ahora sí a conocer la recámara principal. En esta recámara vamos a encontrar una cama queen con sus burós. El área de closet y en esta área de closet tenemos la zona para la televisión. Muchos accesorios. Aquí adentro tenemos un espacio para perchero. Y aparte lo podemos cerrar con una llave de seguridad. Tenemos otro aire acondicionado. Están súper prácticos porque siempre puedes tener el clima en la temperatura de tu agrado. Esta recámara como lo veíamos en la zona de la sala comedor. También tiene unos ventanales increíbles que nos permiten el acceso a bastante luz. Además que tenemos una vista preciosa también. Estamos desde otro ángulo un poquito diferente que en la zona del comedor. Y podemos ver un poco más hacia donde está la ciudad de Querétaro. El departamento de un costado. Y si queremos moderar un poquito la luz podemos bajar estas persianas. Que nos dan una luz intermedia. Ahora van a ver cómo cambia la iluminación del departamento. Así con las persianas. Está un poquito más privado. Y si queremos un descanso un poquito más profundo. Que no tengamos prácticamente nada de luz. Podemos cerrar esta otra persiana. Que es bastante gruesa. Nos cubre absolutamente toda la luz del exterior. Aquí disculpen el cambio de toma. Pero me confundí de ángulo. Miren. Apagamos la luz de esta zona. Y queda completamente a oscuras. Dejé esa lamparita prendida. Porque de verdad no se veía absolutamente nada. Más que la brillita de arriba. Ya saben para un rico descanso. Esta recámara es fabulosa. Ahora sí les voy a dejar mi comercial en lo que abro estas persianas. Ya saben que me pueden dejar su like en este video si les gusta. Mi número es 442-557-0203. Por si ustedes quieren más información o realizar una cita para conocer esta propiedad. Y en la cajita de aquí abajo de descripciones tengo otras redes sociales donde tengo muchas más propiedades. Miren. Aquí conozcan el closet por dentro. Están todos los artículos de limpieza como cambio de sábanas, de toallas, percheros. Y tenemos todo lo que puedan necesitar. Vamos ahora a la zona de las amenidades. Aquí en la parte del roof garden tenemos asadores, tarja, mucho mobiliario para que podamos estar cómodos en una reunión con nuestros amigos. Esta zona de fogatero. Y como este que acabamos de ver hay otros tres módulos. O sea, no solamente es uno. Es para que las personas que viven en este edificio lo puedan disfrutar. Este sería otro módulo. Lo tenemos también con estos calentones. Por si un día queremos hacer algo en la noche y está un poquito más fresquito el ambiente, nos podamos poner. Tiene una vista maravillosa. En las dos zonas de la orilla tiene baños. Así que para que no te preocupes de que tengas que regresar a tu depa para pasar al baño. Están de muy buena calidad los muebles, por lo que son de exterior. Entonces los pusieron de cubiertas de granito, de concreto. O sea, la decoración está muy bien hecha, muy bonita y muy duradera. Esta sería la tercera zona. De este lado tenemos los muebles. Todavía no están colocados. Y aquí están los otros baños. Puedes subir aquí por el elevador. Entonces no es pesado, nada pesado. Tenemos tres elevadores para personal y uno de servicio. Vamos ahora a esta zona que es la zona de spa. Aquí puedes contratar a alguien y que venga a esta cama a hacerte un masaje. O si tú conoces a alguien te pueden ahí hacer masajes y terapias. Esta es el área del gimnasio. Es un gimnasio de los más completos que yo he visto. Tiene varios aparatos de todo tipo. Y lo tienes aquí mismo en la misma torre de departamentos. Entonces no tienes que hacer contrato con un gimnasio aparte. Moverte con tu vehículo. Está aquí mismo. Entonces es más fácil que lo utilicemos. Y ahora vamos a la zona de la alberca. Tenemos dos zonas donde podemos organizar algunos alimentos o carnita asada. Aquí de este lado tenemos el baño. Están estas escaleras que ya nos dan el acceso a la zona de la alberca. En donde tenemos la alberca. Camastros de este lado. Está techada. Aquí en la parte de arriba tenemos los paneles solares que son los que calientan esta alberca. La escalera y el área de chapoteadero. De este otro lado, como de donde veníamos, están igual estas dos zonas. Porque también podemos utilizar esta mesa, este fogatero o esta barrita para servir todos nuestros alimentos. Aquí en la zona de la orillita tenemos una tarja y el asador. Esta es la zona de juegos infantiles que además de la vista padrísima de esta zona de la torre. Están estos juegos que es el juego clásico. Yo creo que el más divertido de los juegos que venden ahorita prefabricados. Que tiene las resbaladillas, los columpios, esta colgaderita y aparte una casita en la parte de abajo. Otra como casita intermedia. Estas hasta tienen su campanita y la cocinita. Aquí en la parte del lateral tenemos otra resbaladilla. Y en la parte de hasta arriba tenemos una vista muy bonita. Tienen este murito de escalada y uno de escalera normal. Y más hacia acá tenemos toda esta zona de empastado sintético para que también puedan correr bastante los pequeñines. De este lado encontramos la administración y también esta zona que tenemos de ludoteca. Si estás interesado, agenda tu cita. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Bye, bye.